Un hombre de la tercera edad falleció al intentar cruzar la 27 avenida y la 27 calle de la zona 5. José Flores Sot, de 70 años, se dirigía a su lugar de trabajo como jardinero cuando un vehículo lo lanzó por el aire. La caída fue mortal. A continuación, imágenes que ocurren durante la demostración de los campeones olímpicos de nado sincronizado en Moscú, en el que se quiere mezclar el arte con el deporte. Este artista no pudo controlar su flyboard, un aparato que permite elevarse usando como propulsor el agua y cae estrepitosamente ante el asombro de los espectadores. Afortunadamente, pudo salir del mal paso con gracia y terminó recibiendo el aplauso del público. Regresando a Guatemala, el destino de la vida la llevó a convertirse en la mujer de hierro para sacar adelante a su familia, convirtiéndola en una gran herrera. Esta es la historia de Vilma. Su nombre es Vilma Angélica Ramírez de Flores. Sus responsabilidades como madre son como cualquier otra mujer, pero hay algo que la hace ser diferente. Es la mujer de hierro y no solo por la lucha constante. Su oficio de herrera la ha hecho ser una mujer diferente en Hipala Chiquimula. Un accidente que sufrió su esposo hace muchos años la llevó a tomar la mejor decisión. Cuando él se enfermó, el que le ayudaba a él, él se quedó solo trabajando. Entonces tenía trabajo, tenía compromiso y me dijo, ¿por qué no me ayudasen que sea partiendo? La calidad de su trabajo la ha hecho destacar en el oriente de nuestro país, oficio que realiza desde hace 22 años. Ya que había aprendido todo cómo hacer, me dediqué ya a hacer las puertas, después de aprender a hacer puertas, armarlas. Después aprendí lo que es partir lámina, porque es lo que más cuesta. Las medidas y saber qué pedazo va a utilizar lo que le sobra a uno, no desperdiciar su lámina. Después de aprender eso, solo lo que no podía era colocar chapa. Entonces ya él, en una puerta que hice yo para mi casa, me dijo, aquí está tu oportunidad, me dijo el de que vos vas a ponerle la chapa. No todo el tiempo te la voy a estar poniendo. Su trabajo ha hecho que otras mujeres se animen a salir adelante y superar las adversidades que se presentan en la vida. No solo los hombres pueden, ¿verdad? Entonces uno, a mí me gusta. Me llegó a gustar este trabajo, ya tantos años de trabajar y ya ponerme a trabajar en otra cosa, como que ya no. La herrería la hizo descubrir la capacidad para dominar y forjar el hierro ante la docilidad de las manos femeninas. Y me aventé ya de todo ahorita, ya a veces cuando me sale en techo, entonces ya me ayuda a mi hijo, porque como hay que subirse uno arriba. Entonces ahí sí, ya necesita uno más, un hombre que lo apoya a uno. Es de esta forma como ha sacado adelante a su familia, y la herencia ya la ha dejado en este noble oficio. Y así saqué adelante a mis hijas también, a que ellas se graduaran, ya con solo mi esfuerzo, sin que él ya me dijera tener. Sí, yo ya con mi trabajo yo me independicé sola. Milma Angélica es el ejemplo para otras mujeres al demostrar que no hay diferencias entre hombres y mujeres para ser una buena arteza de hierro. Sus toques femeninos, creatividad y destrezas hacen que su trabajo sea muy bien cotizado. Y nosotros seguimos con otra información. Miren, estas imágenes fueron captadas por la cámara en el interior de un vehículo que transitaba por una carretera solitaria en Inglaterra. De pronto aparece una figura jorobada, fantasmagórica, con el pelo largo, vestida de blanco y con un bastón. Se le acerca y lo obliga a retroceder. El conductor trata de escapar desesperado y claro, sumido de un temor. ¡No! Imágenes que fueron captadas a fin de año que ahora empiezan a circular las redes sociales y están provocando asombro. Este video fue tomado el pasado 29 de diciembre de 2014 aproximadamente a las 14.15 horas y muestra los resultados de una poderosa tormenta de viento que derriba los árboles en una pequeña carretera. Varios vehículos circulan cuando de pronto decenas de árboles caen. Esto demuestra lo peligroso de las tormentas de viento. Bueno, lo insólito grabado en los cielos de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres publicó un video en su cuenta de YouTube en el que se ve un objeto blanco con forma de cometa. Esto daba la impresión de dirigirse hacia el noroeste de la ciudad. Según expertos, se trata de un acontecimiento bastante común causado por el reflejo de un avión que vuela muy alto y cuyo rastro, sumado a los rayos del sol, permite ver la luz. Y esto es entonces el video que compartimos que está ya provocando que miles entren a YouTube y lo ven. Con esto nos vamos a una nueva pausa. Regresamos enseguida aquí en Sin Reservas. Y al cierre, jóvenes lanzan una nueva aplicación para aprender de política, principalmente en este año que es electoral. La política a través de la tecnología. Lo conocemos al regresar.